Me gustaría bailar un cha-cha-cha Marcando el paso junto a tu corazón Si entre mis brazos me entregas tu calor Bailar un cha-cha contigo es tentación Cuando tú bailas se inflama el corazón Tu cinturita tan frágil es furor Y nuestros cuerpos se mezclan con pasión Con este cha-cha, caribe, ritmo y sol Cha-cha-cha Pero yo quiero bailar un cha-cha-cha Un paso al frente, girando a medio lado Muy pegaditos, bailemos cha-cha-cha Cha-cha-cha Pero yo quiero bailar un cha-cha-cha Un paso al frente, girando a medio lado Muy pegaditos, bailemos cha-cha-cha Como quisiera bailar un cha-cha-cha Abrazaditos, pero solo es tú y yo Yo ya estoy loco, he perdido la razón Bailar un cha-cha contigo es tentación Cuando tú bailas se inflama el corazón Tu cinturita tan frágil es furor Y nuestros cuerpos se mezclan con pasión Con este cha-cha-cha, caribe, ritmo y sol Cha-cha-cha Pero yo quiero bailar un cha-cha-cha Un paso al frente, girando a medio lado Muy pegaditos, bailemos cha-cha-cha Cha-cha-cha Pero yo quiero bailar un cha-cha-cha Un paso al frente, girando a medio lado Muy pegaditos, bailemos cha-cha-cha Cha-cha-cha Pero yo quiero bailar un cha-cha-cha Un paso al frente, girando a medio lado Muy pegaditos, bailemos cha-cha-cha Cha-cha-cha Pero yo quiero bailar un cha-cha-cha Un paso al frente, girando a medio lado Muy pegaditos, bailemos cha-cha-cha Un paso al frente Si-tac Un paso al frente, girando a medio lado Porque yo quiero bailar un cha-cha Un paso al frente Son la camo Un paso al frente, mirando un un afgano Suscríbete al canal. 右腳起步,旁後,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨。 第三個把拍,右腳前跨,跨,回,恰恰恰,旁跨,旁跨,回,恰恰恰。 第四個把拍,後,回,恰恰恰,左腳踏右轉,跨恰恰。 第四個把拍,後,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,旁跨,